Con bombos y platillos, anoche la alfombra roja del Museo de los Grammys se vistió de gala para recibir a Lucía Méndez, quien llegó acompañada de su hijo, para celebrar en grande 50 años de logros y éxitos. Pues representa muchas cosas, antes que nada agradecerle mucho a Dios, agradecerle mucho a mi familia, agradecerle mucho al público. El público es el que me ha permitido tener 50 años de trayectoria, el hacer todo lo que he hecho en todas las facetas. En medio de mi entrevista se escuchaba una voz que nos interrumpía y para sorpresa de todos, era nada menos que Eduardo Yáñez, que llegó de sorpresa. Ya te iba a dar un cachetadón, ¿eh? ¡Ah, no! Eduardo Yáñez, quien protagonizó una de las telenovelas más exitosas en la cadena Telemundo, María Elena, al lado de Lucía, se unió a este homenaje. Significó mucho en mi vida, muchas veces lo he comentado sin vergüenza, que yo tuve alguna vez problemas de alcohol y gracias a Lucía en parte, muy importante, yo dejé ese vicio. Pero Eduardo no fue la única sorpresa que recibió Lucía. El concejal Jill Cedillo proclamó el 19 de mayo como el Día de Lucía Méndez en Los Ángeles. Además, le dieron una medalla simbólica de parte de la Embajada Mexicana en Estados Unidos por su aportación a este país y un reconocimiento por parte de Unidos por la Música, cerrando con broche de oro una noche que será inolvidable, donde algunos estudiantes y artistas nuevos interpretaron sus éxitos. Cristiano Nodal se ha dejado ver muy bien acompañado en un evento de música regional a Vamos Buena Noche, cuando por segunda vez lo hemos visto acompañado por esa mujer rubia, aunque no quisieron decir nada ante las cámaras, sí se detuvieron para que el momento quedara grabado para la posteridad. Estaban saliendo de ese teatro donde también estaba el padre de él. Muchos dicen que la joven se parece a Belinda, la ex de Nodal, pero a mí la verdad que no se me parece en nada. Ella, tengo que contarles, es cantante, se llama Natalia Milán y hace unos días Cristian la invitó a subir al escenario en el palenque de Metepec. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que se trate de una colaboración profesional o de que hay romance entre ellos? Obviamente es una de las preguntas que se están haciendo todos los fanáticos de Nodal y es lo que quieren saber. Yo creo que va por onda profesional, me atrevería a decir. Pero bueno, ya que estamos hablando de Nodal, grupos feministas en México lo tienen en la mira y es que aseguran que el cantante debe ser sujeto a la ley Olimpia que sanciona la violencia digital. Esto a raíz de las capturas de pantalla que Cristian compartió en sus redes de conversaciones con su ex Belinda en la que ella aparentemente le está pidiendo dinero. Pues es una acusación grave, es bastante seria la cosa. Esa ley plantea sanciones de 3 a 6 años de prisión y multas para quienes acosen, amenacen o divulgan información privada de una persona sin su consentimiento. Vamos a las redes, no obstante, la última palabra, pues ya lo sabemos todos, siempre la tienen las autoridades judiciales. Chino Miranda reaparece para la alegría de sus miles de fanáticos en el mundo entero y para nosotros también que lo queremos tanto. Él, pues han estado todos, hemos estado preocupados por su salud. El influencer Marco presentó en su podcast un video de Chino grabado desde Caracas, Venezuela, en el que aseguró que está en proceso de recuperación. Y ahí mismo aprovechó para adelantar detalles del show benéfico que organizan sus amigos, aunque anuncia que no estará presente en ese concierto. Aún así agradece el apoyo de quienes acudan y adelanta que estará ahí, pero de corazón. Escuchen. Como ustedes saben, a consecuencia del COVID-19, Chino desarrolló neuropatía y en un momento dado ni siquiera podía caminar. Así que nos alegra mucho que continúe fortaleciéndose cada día más y que su recuperación, aunque pues ha sido lenta, porque ya han sido muchos meses, años, ya de hecho casi dos años, desde que le dio COVID-19, pues ahí está Chino y se le ve fuerte, se le ve bien. Ojalá y así continúe. Mucho ánimo. Ojalá y así continúe. Gracias por ver el video.